¿Qué pasó con Feynman? Johnny, mirá, primero... No, no estuve escuchando. Yo no te quiero contar porque me amarga. No es mal tipo, Feynman. No, estás pésimo. Todo lo malo que me puedas decir de Feynman ya lo tengo en cuerpo. Además se brotó porque es el odio que tiene adentro. Sí, era tremendo, tremendo, una envidia. Él es porque está viejo. Está viejo y no lo puede asimilar. Además, como es una rata, una viscacha de radio... Es feo que le digas. Empezó a criticarte a vos. Y yo te defendí... Y vos lo defendiste, me imagino que lo defendiste. Es capa y espada. Vos siempre me defendés. Te defendí hasta donde pude. Espalda con espalda. Como un solo hombre. Te defendí hasta donde pude. Después me entregaste. Y en algún momento, ¿sabés qué pasa? Vos hacés las cosas y después yo no puedo salir a poner la cara. No, yo sé. Con un hermano como Eduardo. Pero dijo que no sé... No me acuerdo, te digo, me olvidé. Porque estaba... ¿Sabés qué pasa? Él hace el pase que está vendido. Lo poco que venden los de acá de comercial, este se lo caga. Claro. El pase... Hay un tema ahí entre comercial y Feynman, ¿eh? Y conmigo también. Porque en todas las cajas se quiere quedar. No, no, no. Se puede. Hay un tema que por el comercial vos decís... ¿Es la Cristina de Río Davia? No, no. Vos decís... Es la José López de Río Davia. Josécito López. Josécito López. Se queda con todo. No, pero vos ya en comercial tienes una persecuta... Sí. Que vos llegas a decir... Había una rata en la calle. ¿Qué? ¿Te auspicia alguna insecticida? Claro. En cambio salía a vender y estaba escuchando la radio. Sí, vender, van a vender. Hay que ir a la calle. Ah, pero labura muy bien en comercial. No seas chupá, me déjate la boca. No, porque vamos medio con alguno, entonces. Vamos medio con lo que no venden. Compartimos lo que no venden. Bueno. ¿Qué te estaba diciendo? Bueno, le estabas pegando al Feynman. No, le estabas pegando. Digo, que no me metas en el compromiso de tener que hablar mal de Johnny Viales. No, vos no. Ay, niñe. Está muy excitado. ¿Cómo te vas a ir a poner? Te pido mil. ¿Sabés lo que pasa? ¿Cómo te vas a ir a poner? Nada, bueno. Un año. Mirá cuando yo decía eso. ¿Y vos? No, para mí dos son dos años. ¿Dos años? Sí. Y uno es un polvo. Y me quedo muerto. Está bien. Y diez son diez segundos. Ese es un gran tema. ¿Hay una edad que se termina de tener sexo que ya no se puede más? Sí. Sí, a los veinticinco. A los cuarentena. ¿Se lo preguntás o lo afirma? No, pregunto. Hace dos semanas. No, bienvenido. Bienaventurados los hombres que pueden decir hace dos semanas. No, no, hace dos semanas que se terminó. Se terminó para siempre. Se terminó. No, no. Esto no está bien, de buen humor. Según cómo estés de ánimo. Claro. Si estás muy estresado, no estresado. De vacaciones, no de vacaciones. Si tenés guita, no tenés guita. Eso influye mucho. Y Roberto está muy estresado en estos últimos días. No, no, pero realmente te digo, es toda una cuestión muy importante. Hay viejos que están todo el día alzados y hay gente que no, viste. ¿Y tu caso? Ah, pues. ¿Vos sabés qué? Directo, probablemente. Un aire tierra. Para mí quiere tirar algo con vos. Se quedó sin palabras. Primera vez que Bobby se quedó sin palabras. A mí me divierte, a mí me divierte. Me divierte el erotismo al que es el sexo. Ah, muy bien, muy bien. Por ejemplo, el video de Cintia Fernández de la Camparea me encantaba. Divina, Cintia. No, soy, sí. ¿Pero eso no era erótico? Sí, cuando bailó. Claro. ¿Erótico te parece? Perdón, ¿qué te calento? ¿Una plancha vos? No sé qué nombre quiere ponerle, pero... Claro. Sí, sí. ¿Una mujer bailando el tango? Sinceramente, no había estatura de tu pregunta. Es muy profundo. A mí lo que más me calienta son los discursos de Cristina. No, eso sí. Eso me ponen de la cabeza. A veces voy a un telo y pido. Pueden ponerle un poco de... Hay gente que se excita con eso. Sensacional. No tengo la última que decir. Ponete Alberto. Estoy muy en serio, María. Es hermoso. Hay gente que se excita con eso. Sí, pero sabés cómo está. Yo digo que se calienta así que se excita con Cristina. Salís echando putas después de ese discurso. Salís pegándole al tipo del telo. Dice, son 4.500. ¡Pam! La gente te parió. Tienen la virtud de hacernos calentar a todos. Yo iba en los 70, dice. Bueno, la verdad es que estuvo mucho mejor que lo de Feynman. Yo hago chistes y él me lo deja... Olé, me hace... Feynman es un amargado, es aburrido. ¿Qué le divierte? La vida le sonríe. Yo le hago chistes. Tienen plata, tienen plata, tienen una fortuna en calcular. Yo le digo... ¿Tienen mucha plata? No voy a hablar porque está la FIP escuchando. ¿Cómo es la frase de cabecera que tiene que cierra los tweets? Un país. No, no. No, ese es Adorni, no. Cuando se habla a los Kumpa, los Kumpa, le dice... Militate esta. Militate esta, Kumpa. Militate esta, Kumpa. Es divertido. Militate esta, Kumpa. Ahí me va a hablar. A mí me va a hablar. A mí me gusta mucho Adorni. Hoy puso, al final la inmunidad de rebaño se alcanzaba con las PASO. En tu cara, WMS. Buenísimo. Eso es mucho mejor. Tiene sonato todo esto, ¿no? Y cuánta gente ha sufrido tanto este tiempo. Bueno, no nos tiene ese golpe bajo. No, pero en serio. No es posible que termine el virus un 21 de septiembre. Esto es lo que demuestra que todo era política. Esto es lo que demuestra que todo era política. Y nunca importó, nunca importó eso que te cuidamos. Que todo se adapta. Cuidate. Pero lo demuestra. Si yo por la oposición le diría, ustedes votaron en contra y les van a dar. Aumento de salario, el IFE, aumento de jubilaciones. Caminar sin barbijo. Sin aforo. Vótenlos de vuelta en contra de noviembre y va a haber más sorpresas todavía. Sí, seguro. Y era todo lo que conseguimos con un voto en contra. Es más, con la medida que tomó Alberto hoy, que gane ahora, en la próxima elección, porque después estamos todos muertos. Claro. O sea, no va a haber voto para nadie. Están desesperados. Porque nos vamos a contagiar todos, chicos. No es joda. ¿Vos sabés qué? Sí. Este es un buen tema para avisarle a la gente, para hacer el servicio público. Contame. Esto de levantar todo es una medida demagógica del gobierno. Más vale. Esta vez, más que nunca, nosotros te decimos, cuidate, usa el barbijo, no seas boludo. No hay vacunas. No hay prevención. No hay un carajo desde el gobierno. Si querés salir, divertite, tosele la cara al otro, pero se van a morir, ¿eh? Porque el virus te mata y sigue estando. Acá nada se levantó. Y encima vamos a caer en un rebrote en enero para la fiesta, cosa de cagarnos bien todo el verano. Pero nunca les importó. Y para mí no queda demostrado hoy. Ya había quedado demostrado con las fiestas de Alberto. Ya en ese momento, cuando vos estabas encerrado y le hacías caso a Alberto, y el tipo estaba de joda con Fabiola y con 11 amigos, ya había quedado... Fue en Litonevia. Cuando la foto... Lo vi a Litonevia, yo sentado. Cuando Kicillof se prepara para la foto y se ponga en cara de coronavirus. ¿Cara de coronavirus? Eso es una aberración. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, ahora perdimos las elecciones, abrimos todo. Dejame aclarar. Abrimos la cancha. Dejame aclarar. Sí, señor. Cuando hablo de los gatos, digo que fue Litonevi y se sacó una foto en el sillón de Rivadavia. Sí, me acuerdo. Porque era admirador del gato. Tocó la guitarra. Tocó la guitarra con Albert. A eso te referías. Claro. Tocaron la bala. No, porque por ahí queda en el aire. No, no, se entendió por el directo. Es una de las bandas míticas del rock argentino. Es la mejor. Están esperando, están esperando para meternos un quilombo porque se ofenden ellos. Cagar te pueden cagar. Robar te pueden robar. Afanarte la vacuna te la pueden afanar. Pero se ofenden con una facilidad. Mirá, en La Matanza perdieron 220.000 votos. En Lomas de Zamora perdieron 100.000 votos. En Merlo perdieron 100.000 votos. En Quilmes perdieron 100.000 votos. ¿Querés que siga? Es desesperación. Están desesperados. Igual no hay que dormirse. No, no, no. ¿Entendés? Porque van a... Ellos quieren reaccionar. Están queriendo reaccionar. Esto es la reacción. Claro. Van a salir a subastar votos. Esto yo... Bueno, me escuchaste que si en el barrio por ahí va a vivir el Padre Graci, ¿no? Y vos vas a hacer una asamblea de vecinos, ¿no? Acá no puede ser que en este barrio esté viviendo el Padre Graci. ¿Y a quién vas a traer en esa casa? A Barrera. ¿Tajero de Aníbal Fernández? ¿A toda esta gente? Sí, igual si algo nos enseñó la capital de España, es que vos podés ir a buscar el empate incluso con el arquero, pues te podés comer el tercero de contra, ¿eh? Digo, ojo cuando mandan todo así, a buscar este, dar vuelta el resultado que... Que la gente se da cuenta, ¿no? Y que pueden comerse una paliza más grande. Es muy obvio, es muy obvio. A mucha gente le da bronca esto que están haciendo. ¿Te acuerdas cuando te conté de Buena Vena? Décimo quinto round, le había peleado a Calcio Clay toda la pelea, hasta creo que lo había volteado en un round. No, pero casi. Sí. Lo sintió. Lo sintió. Salió desesperado con la mano así a matarlo, el otro le hizo un... Pogón. Ah, la mierda. No, cago. Ojo, porque les puede pasar eso. En la desesperación de bajar la guardia, para ir por todo, se coman un ñoqui. Bueno. Y después, ¿qué pasa? Esto es bajar la guardia, lo que hicieron hoy, y es salir con todo, a tirar todo lo que tienen. Cuidado, porque la gente se da cuenta. No es tonta. Ellos creen que la gente es tonta y bueno, dame, dame, dame. Me da mucho miedo ver a los pibes en Palermo, la gente sin barbijo explicando que ya está, porque el virus sigue dando vuelta y te mata. Lo sabemos. Te mata. Y no hay vacuna. Y viene la otra cepa. Y acá no estamos en Suiza. Es que bajaron los casos, pero las muertes. Hay que tardar en bajar, ¿eh? No, pero una pregunta. Hay 100 por 10. ¿Cuántos testeos hubo ayer a alguien? ¿Sabés? No, no lo sé. ¿Sabés por qué nadie sabe? Porque no los publican más. Claro. ¿No publican más hace varios días los testé? ¿Por qué? ¿Por qué no los publican más? Eso, lo que no se publica no pasa. Claro, vos tenés que saber la tasa de positividad, no los casos. En los casos hay 2.000 casos. ¿Y cuántos testearon? ¿Sobre cuánto? 2.001. No se sabe. ¿No sabés? Eso es un escándalo y nadie lo dijo todavía en el periodismo. ¿Dejaron de publicar los datos? No, es una vergüenza. No, ahí no sé qué pasa. Ayer hubo 2.000 casos. ¿Qué sé yo? ¿Y eso de quién depende? ¿De Ministerio de Salud? Y se pregunta y no contestó. No, nadie te contesta nada. ¿Te acordás de los hisopados de Seiza? Sí. ¿Vos supiste quién era el dueño? No. Bueno, había un testaferro de Scioli, había un político, todo murió ahí. No se habló más, no se... Alguien está cobrando por nosotros, te aviso. Sí, no tengo duda. Pero hay periodistas que se callan la boca, flacos, somos los únicos que parecemos locos. Coincido. A mí hasta me da vergüenza, porque la gente cree que estamos locos. Pero el periodismo... Un poco... ¿Viste que el Ministro de Economía tiene 48.000 dólares? Sí. En el patrimonio. Sí. Nada más. 48.000 dólares. ¿Quién es la economía? Guzmán. Ah. ¿Y por qué? Tiene 48.000 dólares. No, estaba repasando el gabinete. Eso es seguro lo que ganaba en seis meses allá trabajando. Es un mentiroso. Pero ¿cómo puede ser tan... ¿Cuál es el Ministro? Una persona que es economista y que ahorró en su vida 48.000 dólares. ¿Puede ser Ministro de Economía de un país? Es un pésimo administrador. Está claro que no hizo la economía. Pero es mentira, es mentira. Que no es honesto. No, pero de masa también. ¿Eh? Siete palos tiene masa. Siete palos pesos. ¿Y en masa de dólares cuánto es eso? Y son 40.000 dólares, si no me equivoco. 40.000 dólares masa. Pero hay que meter los precios. En el cuarto más chiquito vale eso. Tiene dos casas. Una la declaró por 3 millones de pesos. Yo se la compro. Y otra por dos. Escuchame. Yo también te compro las dos. Dos palitos pesos, eh. El metro, el metro... 3.000 dólares. 3.000 dólares. Somos todos ricos. Él se tenía que haber quedado con unos terrenos de Norte Delta. Y sí, puede ser. Sí. Vos que no los tiene. No, olvidate. Ah. No. No, no, no. Hizo mucho por Tigre. Bueno, me voy. Chau, hasta mañana. Sí, chau, chau.